Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Dos distinguidos invitados los presento inmediatamente. Abogado Enrique Ortez, ex magistrado del que era antes. Tribunal Supremo Electoral, hoy Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo está? Gran placer. Ojalá podamos aportar algo a esta democracia. Un saludo al buen amigo Roberto Ramón Castillo, con quien no solo compartimos política, sino que es gimnasio. Miren en qué buen estado físico está, a pesar de que su partido ha hecho desastre, pero bueno. Esa es otra historia. Ya lo presentó dinero. Y miren, ¿qué presenta eso la que le hizo? Es de buen amigo. La única diferencia es que, gracias por el buen estado, pero es que así le digo a la gente, la carrecería, bien, el motor, jodido. Bien, comencemos. ¿Ustedes creen que después del 28 de noviembre, después de las elecciones generales, y una pregunta para ambos, miraremos un equilibrio de poderes, un Congreso Nacional integrado por diferentes partidos políticos, o veremos lo que hemos visto hasta hoy en el país? Por favor, Abogado. Por cuestión de dar la palabra a Roberto Ramón. Es que estábamos hablando de fútbol hace un rato, pero sabe tirar el pase. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Mire, muchas gracias. Sinceramente, he hecho, he estado viendo y analizando la importancia de que los partidos más fuertes van a andar bien parejos en la cantidad de diputados. Esa es mi opinión personal. Van a andar alrededor de 40 algunos, 45 otros, y eso trae la situación de que en el Congreso se van a tener que empezar a entender antes de que se tome posesión en los Congresos, porque la situación de Honduras es tan delicada, tan crítica, económica, política y socialmente, que sí se necesita un entendimiento en diferentes sectores. No creo que venga aquí un partido y saque 50, 55 diputados por sí. Es decir, ¿a su partido cuánto le da? No, más de 40, 45 máximo. Esa es mi opinión. Claro, ¿le quita cuánto? El Zarco, mi primo, dice que 48, pero la situación del Partido Nacional, sinceramente, es que el voto duro no quiere ir a votar, y eso es bien delicado. Bueno, 200 mil votos en las internas significaron que fueron nulos o en blanco. Está hablando del voto duro del partido de la edad de nosotros, mía, y un poco mayor. De ahí viene un voto duro más joven, que son mis hijos y mis nietos. ¿Usted votó? Sí, claro, yo siempre soy un voto duro. Pero en este momento lo que más me preocupa es no el Partido Nacional si saca 40, 100, o lo que sea. Es la situación política y económica de Honduras. Necesitamos resolver el problema económico de Honduras. Abogado. Un hombre sensato hace ese análisis, pero el país no está pasando por momentos normales. El país está viviendo el verdadero momento de su democracia, en un sistema antidemocrático, donde escogemos presidentes por minorías. El 80% de la gente no vota por el presidente, lo que hace que pierda legitimidad. Gana el que más votos tiene en la minoría. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay que leer bien lo que está viviendo Honduras. No está viviendo un tema de democracia. Está viviendo un tema de sobrevivencia política. Aquí hay muchos que pueden terminar en las ergástulas penitenciarias o en la extradición. Si hay un gobierno diferente donde se consoliden las instituciones que no existen en este momento, sin duda alguna, algunos tendrán que pagar por su mal manejo. Permítame, un stop. ¿Y habrá entre los candidatos un gobierno que puede ser así como usted cree? ¿Diferente? Claro que va a deber un gobierno diferente. Y si no vea la propaganda, se están estableciendo diferencias abismales. ¿Será diferente un gobierno de libre en alianza con Salvador y Doris a un gobierno que puede continuar en el Partido Nacional? Sin duda alguna. Y ahí es donde empiezan a ponerse los pesos y contrapesos. Hay algunos que están queriendo generar el temor para consolidar, y yo comparto con Roberto Ramón, el voto duro del Partido Nacional, que en este momento a veces no se siente entusiasmado, con esa peligrosidad que puede ser perder el poder. Porque lo que está en tela de juicio, además de la estabilidad democrática, es la estabilidad y la libertad de muchos que han cometido actos de corrupción. Entonces, ¿qué pasa? A las 11 de la mañana, y oiga lo que le digo, a las 11 de la mañana los partidos con alguna fortaleza electoral van a estar claros de quién es el presidente o la presidenta de Honduras. Y usted va a empezar a ver a partir de las 11 de la mañana un cambio en el comportamiento de lo que va a suceder en ese proceso electoral. Y hay dos cosas muy claras. Si gana el Partido Nacional de Honduras, nadie va a creer que ganó en buena liga. Nadie va a ver que se va a dar la percepción de que hubo un fraude. Y si no funciona el sistema de transmisión de resultados, es casi matemático que hubo el fraude. Y si gana el Partido Libertad y Refundación, tengo mi seria duda de que el actual gobernante esté de acuerdo en hacer una transición pacífica, precisamente por todo lo que hemos hablado. No queda de otra. Tiene que haber una transición pacífica, no importa quién gana o quién pierde. Es que esto no es juguete. El tomar una decisión en función de una minoría, porque perdió. No, es eso. Si Honduras es de toda una población, de nueve millones de habitantes. Y que todos los que... Por eso es importante ir a votar, para que de ahí no se quejen los que no. Ah, yo no fui. Ah, bueno, usted es responsable por lo que tiene. Porque yo soy de la teoría que si son las mismas situaciones que están y queremos votar por las mismas personas, vamos a tener los mismos resultados. Y son resultados en los últimos... Desde Pepe para acá, Mel para acá. Es un desastre. No ha sido lo lógico que necesitaba el país. Para eso es que la gente dice, yo tengo mucho entendimiento en función de los americanos. Los americanos han metido su mano ya fuerte aquí. Aquí está la base más importante que tienen ellos. Tienen dos o tres bases. La línea Maginot, como se llamaba en la Segunda Guerra Mundial, es Nicaragua. Hasta ahí Nicaragua está metida entre una democracia en Honduras y una democracia en Costa Rica. O sea, eso no les preocupa tanto. Al final, el Triángulo Norte es lo que les preocupa. Entonces, la economía de Honduras tiene que ser más fortalecida. Ya se suspendieron todos los préstamos. Ya no están dando autorización a desembolsos de ningún tipo, ninguna institución internacional. Tenemos una deuda externa magistral y una deuda interna magistral. No hay forma, generando impuestos, de poder pagar eso. Por lo tanto, necesitamos el apoyo internacional. Pero no lo van a dar si la situación de Honduras se crea una crisis para un arreglo político o un posible golpe de Estado. Hay que tener cuidado, porque aquí no solo son el Partido Nacional o el Partido Liberal, Libre, que han tenido problemas de corrupción. También son los militares, que no cumplen con sus funciones. ¿A dónde cumplen sus funciones los militares con las sedes? ¿A dónde? No las cumplen. Están obligados. Yo no estoy en contra de la inversión. Yo no estoy en contra de que vengan aquí a invertir y que tengan seguridad, pero bajo la Constitución. Ahora, le pregunto, antes de que me responda también el abogado, ¿y estas posibles negociaciones pueden ser antes de las elecciones del 28 de noviembre o serán posterior? Tiene que serla ya. Si se entienden todos y todos, se ven todas las semanas. Los líderes de cada partido. ¿Cuál es el problema? Resolver un problema públicamente. Decir, esta es la posición del país. Fíjese. Y aquí no las vamos a jugar todos. Ajá. Aquí es más fácil que gane Xiomara o Tito, que son buenos candidatos, a que haya un control como hay hoy del Congreso. Por lo tanto, por lo tanto, hay que empezar a organizarse. En dos minutos antes de irme a la pausa, por favor, abogado. No, a mí me alegra escuchar nacionalistas con sentido de patria. Eso es lo que deberíamos de estar pensando sin duda alguna a todos. Pero es que el nacionalismo ha estado secuestrado. Con el cariño que yo le tengo a Roberto Ramón, quiero decirle que su partido ya es el Juan Orlandismo, que son dos cosas completamente diferentes. Con él no podemos sentar a platicar y dialogar sobre estos temas, pero con los Juan Orlandistas no piensan de esa forma. Y esos son los que están en el poder. Esos son los que, yo le pregunto a Roberto Ramón, ¿crees que no lo van a gasear a la gente? ¿Crees que no van a sacar a ese ejército a paliar a la gente? Claro que la van a sacar y los van a gasear. Ellos no van a perder el poder. Si lo dijo desde inicio, voy a hacer lo que tenga que hacer para mantenerme en el poder. Este hombre es el reflejo del nacionalismo que no quiere ir a votar porque sabe que su partido o los líderes actuales de su partido no han actuado adecuadamente. La lista más grande de diputados involucrados en narcotráfico está en el Partido Nacional, alcaldes. Hay todo un rosario de delincuentes en el Partido Nacional excluyendo a estos buenos nacionalistas. Entonces, con ellos podemos dialogar cuando querramos, pero con los delincuentes del otro lado, usted solo se sienta con los capos, con capos. La mafia solo se sienta con la mafia, eso es así, y negocian cualquier cosa. Solo se ríe el dinero castigo. ¿Ah? Solo se ríe el dinero castigo. No sé si es que se ríe por la forma como usted lo está expresando aquí en el programa o es que lo convenció que hacía. Es que solo se ríe de su maldad y se acuerda desde el dicho. Vamos a la pausa y regresamos. En 1888, tres siglos después de su fundación, la ciudad contaba con apenas 1,714 pobladores. Esta interpretación, análisis que hace el abogado Enrique Ortez, acerca de su partido, ¿cómo lo interpreta usted? Es que el instituto político no es responsable. Hay personas que son responsables de diferentes actos, que puede ser corrupción, puede ser narcotráfico, puede ser criminalidad, lo que usted quiera. Pero al final el partido es un instituto político de 900 mil votantes. Aquí los partidos han ido descendiendo en su caudal político, en su militancia, porque ha ido creciendo la militancia que no tiene partido. Yo me fijo, conmigo se molestan muchos cachurecos amigos míos porque yo les digo que yo tengo nietos que dudan en votar otra vez ya por el partido o por primera vez votar por el partido. Pero es otro pensamiento que no lo tenemos nosotros. Ese es el sector que tiene que atraer cualquier candidato, que yo no veo en este momento ningún candidato. Y no es porque acusamos a libres de comunismo o que acusan al Partido Nacional de corrupción. No, no es eso. El problema es que hemos perdido la ruta correcta de poder dar una esperanza que no sea la misma de siempre. Voy a hacer buenos hospitales, voy a mejorar la salud, voy a mejorar la educación, voy a... Yo tengo 52 años de estar en política, casi de edad de Quiquito. Ajá. ¿Y qué oigo? Lo mismo. ¿Y mejora? No. No importa qué gobierno sea. Es que ese es un problema genético en todos los políticos de este país, de todos nosotros los políticos que nos dedicamos a decir lo mismo que dijo el anterior, el anterior, y que no funciona nada. O sea, está caído, está colapsado el sistema. El sistema tiene que regenerarse para el bien de mis hijos y mis nietos y mis bisnietos. Eso es lo que yo quiero. Yo no me voy a ir de Honduras a vivir a otro lado, pero mi vida se acorta. Posiblemente Dios me da hasta los 85, si Dios quiere. Pero necesitamos cambiar el sistema político, económico, social de este país y no más pobres. Ahora, abogado, ¿veremos un gobierno a partir de enero del 2022 con el mismo porcentaje de votos que han sacado los últimos gobiernos en Honduras? Mire. Débil. Roberto Ramón creo que dio algo que es fundamental de establecer. El sistema democrático tiene que estar basado en la realidad política que vive cada país. Por eso es que no existe el sistema electoral perfecto, sino que se va perfeccionando a medida se van desarrollando los procesos electorales, porque la sociedad va cambiando. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestro estamento de democracia no refleja la realidad política. Entonces tenemos una legislación que nunca va a poder poner a tono las diferencias sociales ni económicas ni políticas que hay en el país, porque es un sistema injusto que se necesita, lo dijo la Comisión de la Verdad después del golpe de Estado, para que los hechos no se repitan, dijo hay que hacer cambios estructurales, corte constitucional, tiene que haber una nueva ley electoral, tiene que valorarse el tema de la reelección, la segunda vuelta. Esos son los temas estructurales, porque de lo contrario la gente siente que su voto no sirve absolutamente para nada, no cuenta para nada. Entonces no hablemos de gobierno, hablemos de poner las bases fundamentales para crear un nuevo pacto social entre todos, entre los delincuentes, los buenos, los malos, porque el país lo necesita, nos estamos hundiendo. No hay esa discusión, no hay ese patriotismo, no hay ese interés real por salir adelante. ¿Pero estarán interesadas las cúpulas de los partidos políticos a hablar de un pacto social, a hablar de un pacto de país, a hablar de decir los intereses de Honduras son primero que los intereses míos como persona y como instituto político? Es que si no lo hacen ellos también se van a ir al cesto de la basura, es que hay un momento en que ya el país no aguanta y eso ha quedado demostrado en todos los sectores. ¿Qué es lo que va a venir? Un proceso de cambio violento que se salve a quien pueda. Le hago esta consulta porque, ingeniero, siempre se habla de arreglos tras la mesa, tras bambalinas, tras cortinas, debajo de la mesa, tanta terminología que hay que cuando los políticos se quieren poner de acuerdo para buscar algo que les beneficie a ellos como persona y como partido siempre lo logran. Sí, pero... Pero ¿habrá oportunidad de encontrar el camino que propone don Enrique Cortés de una visión de país? Pues tiene que haber buena fe. Yo les digo una cosa, esto de las componendas políticas es en el mundo interno. Aquí no hay, no somos excepción de que lo hacemos. En España acaba de arreglarse PP con partidos socialistas para una corte. O sea, hay un montón de situaciones que son necesarias por el Estado. Lo que pasa es que en Honduras en este momento nosotros no deberíamos de tener un proceso electoral. Debíamos haber tenido un proceso, como dice el abogado, de transformación de todos los sistemas sin la mano política de verdad de nosotros, los políticos, porque todo lo arruinamos en un momento dado porque somos tan egoístas que pensamos solo en nosotros. Pero usted está pensando en buena fe. No, no, no. No, permítame, usted está pensando en buena fe. No, yo sí. Y quiere propiciar algo así. No, pero ¿por qué no? O sea, al final, mire, el problema, lo decía Kike, venimos aquí desde la época de Ricardo Zúñiga, de ahí viene Rosuco, de ahí tuvimos un problema en la reelección que quería Rosuco, el presidente, que nos tomamos el Congreso, los gringos nos apoyaron. Y de ahí venimos a lo otro que era la segunda, la opción B del Partido Liberal que aceptó Callejas. O sea, venimos en crisis, en crisis desde hace años. No solo del Partido Nacional, sino que el Partido Liberal ahora es libre, golpe de Estado, una crisis, martirio, que no hay martirio, sino que está muy bien, porque en el Congreso desde hace varios años, desde que entró Pepe, hay tres partidos que están ordañando la vaca. A mí que no me vengan con cuentos. El Partido Nacional, el Partido Liberal y Libre. ¿O no? Pregúntale a Kikito por qué dije Kikito. No, porque no era diputado. No, pero es que el grupo de Kikito ha hablado teta todavía. No, pero es que... Pero es cierto. Bueno, no, permítame. Hay algunos. Ellos tienen un problema en el partido porque hay uno que está adentro y uno que está afuera. Pero la verdad que es una cosa bien delicada para Honduras, porque no piensan sinceramente en el pueblo. Ayer estaba viendo, Armando Auseda, hablando sobre la educación de los niños. Los niños, si están perdidos, si están perdidos, si están perdidos, ¿saben cuál es la diferencia entre mis hijos, mis nietos y los nietos de una persona pobre? Que mis nietos tienen la oportunidad, no es que tengo yo el dinero para estudiar, tienen la oportunidad de que puedan llegar a una escuela donde hay clases todos los días. En cambio, los otros tienen dos años de no tener clases. Perfecto. ¿Qué es eso? Tengo que ir a la pausa, Tiquito. Vamos a la pausa. ¿Para qué? Y después volvemos con usted para que siga reaccionando. ¿Para qué? Abogador, usted maneja datos importantes sobre el tema del voto duro. 30% del voto duro decide diputados en el Congreso Nacional de los Partidos Políticos. El sistema electoral es un sistema injusto, así como está diseñado. privilegia, no a los diputados, privilegia a los partidos políticos. Y por lo tanto, los partidos políticos, para poder tener, digamos, la hegemonía de un poder sumamente importante, han entendido que matemáticamente hablando, un ciudadano a nivel de diputado tiene 23 votos que se denominan marcas. Si yo empiezo a cruzar el voto, debilito mi institución política. Y cuando nosotros estuvimos en el Tribunal Supremo Electoral hicimos un estudio. El partido más disciplinado, el partido que menos cruza el voto es el Partido Nacional. Es decir, lo han venido sosteniendo, tuvieron un buen resultado en el proceso anterior. Y creo que le están apuntando a que si llegan a perder el proceso de la presidencial, hombre, tener una fuerza suficiente en el Congreso Nacional de la República para hacer un contrapeso. Que eso es lo que funciona en la democracia. Los pesos y los contrapesos. Entonces, cuando usted empieza a buscar a los mejores, divilita su instituto político. Parece contradictorio. Y, para que usted tenga un ejemplo, en el proceso electoral del 2017, para que un partido tuviera un diputado, tenía que tener 485 mil marcas. No hay ningún diputado que salga por sí solo. Necesita las marcas de sus compañeros, del número 23, del número 22, del número 21, porque se le van sumando y es injusto. El último empuja al primero. Entonces, ¿qué sucede con los partidos que no tienen esa pujanza ni esa disciplina? Por más que vayan en la papeleta, no van a salir. Yo recuerdo el caso de Billy Joya. Billy Joya fue uno de los diputados más votados acá. Y, sin embargo, nunca integró el Congreso. ¿Por qué? Porque él era solo una golondrina no hace verano. ¿Qué pasó? Solo votaban por él y no votaron por él. Nunca llegó al cociente. Y ahora, con la cantidad de partidos políticos, los residuos que están quedando, que es por chingaste que usted puede entrar, van a ser bien complicados. Ahora, la pregunta acá es, ingeniero. ¿Será necesario cruzar el voto? ¿Será necesario? ¿Cruzar el voto en las próximas elecciones para tener hombres y mujeres que realmente merezcan estar en el próximo Congreso Nacional? ¿O veremos siempre esa línea continua? Yo según lo entendía, al abogado, es que al final de nada sirve. O sea, le sirve más al partido hacer cascada o plancha, como le llaman, que estar cruzando y votar yo por usted, por él, por él, en diferentes lugares. Pero no salen. Pero no salen porque no necesitan. A mí, voy de primero o séptimo en mi partido y votamos cascada. La mayoría nos impulsan todos a salir. En cambio, nosotros aquí vamos a sacar siete. De repente, el otro va a sacar uno, no saca ninguno. Y era un buen candidato, como era Billy, ¿verdad? Si hay otros buenos candidatos. Al final, partidariamente, lo que es la plancha es la lógica en cualquier partido. Esa es mi opinión personal, que tenga esa capacidad de poder mover gente. ¿Habrá pesos y contrapesos en el próximo gobierno? Lo lógico es que hayan pesos y contrapesos. Es decir, yo creo que va a ser un panorama político bastante sui generis e interesante. Porque vamos a ver si la disciplina partidaria prevalece en el Partido Nacional de Honduras. Yo creo que incluso la campaña que se está dando en este momento de parte del Partido Nacional es para aglutinar su voto duro. Ese temor que están metiendo de que va a venir el comunismo es para que el cachurequismo sienta que puede perder el proceso electoral y se aglutine para ese voto en plancha que se necesita. Si ese voto en plancha funciona, va a haber una distribución bastante interesante. Si no es así, empieza la diversificación y se debilitan los partidos políticos porque según Roberto Ramón, el Partido Nacional va a disminuir de diputados en el Congreso Nacional. Y si hay un reacondicionamiento donde nadie tenga la mayoría y donde hayan alianzas que se puedan hacer y que con esas alianzas tampoco se tenga mayoría, eso hace que la capacidad de entendimiento sea mucho mayor en el Congreso Nacional. Perfecto. Mire, el tiempo es nuestro mayor enemigo. ¿Ya terminamos? ¿Ya tan rápido? Ya terminamos. 30 segundos para que se despida. Muchas gracias. Un bello programa. Me gustó mucho. Pero lo importante al final es que necesitamos que todos los partidos entiendan y sus líderes que Honduras es primero. Si no, de ahí vamos a seguir en lo mismo y ahí no nos quejemos de lo que pueda suceder. ¿Usted cree que gana su partido? Yo espero. Tito es un buen candidato. Yo creo que es un hombre amplio, serio, trabajador. Y mire, eso es una cosa de las personas que posiblemente no fue graduado en una universidad importante pero ahí está luchando y haciendo lo que puede por la ciudad. Perfecto. Necesitamos a alguien así. Perfecto. Aguado, pregúntese. No, necesitamos a alguien como Roberto Ramón que nos acompañe junto con Tito a decirle a Juan Orlando que se tiene que ir. Que se tiene que ir por el bien del país. Y yo hoy le voy a hacer un llamado a Juan Orlando. Mire, caballero, usted ya dañó este país lo suficiente. No siga empecinado en quedarse en el poder. Usted va a ser responsable de los derramamientos de sangre y de lo que pueda suceder en este país. Oiga a sus correligionarios que ni ellos lo quieren ver en el poder. Así que, por favor, escuche la voz del pueblo. Gracias, abogado Enrique Ortés. Gracias, ingeniero Ramón Castillo. Muy amables. Hasta aquí el programa de hoy. Buenas noches.